3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 los programas negros parte j uav global hawk año 2004 es un avión de despegue y aterrizaje vertical para transportar fuerzas de operaciones especiales a áreas hostiles tiene la tecnología de diseño de cuerpo de ala combinada con seis motores a reacción que impulsan los ventiladores de elevación y proporcionan empuje hacia adelante su evidencia la proporcionan solicitudes de patentes y el desarrollo reciente de tecnología clave ion magnail conformando un nuevo uav no tripulado invisible e ilimitado en su desplazamiento aunque los aviones de combate tripulados y los bombarderos han dominado durante mucho tiempo los programas clasificados los vehículos no tripulados están aumentando tan rápidamente en el mundo negro como en el blanco particularmente porque la fuerza aérea estadounidense carece de cualquier tipo de avión de reconocimiento sigiloso y planea reemplazar el avión espía u2 con el uav global hawk pero además el global hawk tiene la ventaja de ser robótico ya que no hay humanos a bordo no vuela tan alto y no puede llevar las mismas cámaras de alto rendimiento que lleva el u2 los representantes de la aggid martín hablan sobre una versión operativa con altitud y carga útil tipo 2 junto con tecnología para evitar la detección visual y las características vistas en el bird of prey y tal vez un sistema automatizado que detecta una estela detrás del avión y le dice al sistema de control de vuelo que cambie la altitud probablemente se hayan probado otros uav sigilosos entre ellos posiblemente uav armados la fuerza aérea no envía los sigilosos b2 y f117 sobre territorio hostil a la luz del día porque esos aviones podrían ser fácilmente detectados pero a 24.000 metros de altitud el cielo es casi tan negro como la noche y un uav podría sobrevivir al mediodía y por ello se esgrime que este tipo de uav sigilosos se están sometiendo a pruebas de vuelo a gran altitud en el área 51 sus ventajas por un lado tendría una resistencia de vuelo larga medida en días o semanas en lugar de horas por otro lado las aeronaves se pueden diseñar fácilmente para acomodar antenas muy grandes y sensibles muy útiles si se desea localizar transmisiones de radio débiles o esporádicas como teléfonos celulares o teléfonos satelitales dispersos y utilizados por grupos insurgentes para esta actividad la aeronave es una plataforma ideal osprey v22 año 2020 es un ala volante que tiene controles de vuelo autónomas y motores eléctricos ultra eficientes alimentados por paneles solares o celdas de combustible el nuevo transporte de rotor de inclinación a aspri v22 puede volar más adentro y alto en el territorio enemigo y los grandes routers de la aspri lo traicionan rápidamente al radar sin cola con un ala y un cuerpo combinados el avión está propulsado por seis motores a reacción que impulsan ventiladores de elevación en forma de rotor instalados en amplias bahías redondas en las alas para despegar y aterrizar las puertas y las paletas venecianas se abren en cascada y los ventiladores levantan el avión verticalmente mientras navega los motores conducen ventiladores más pequeños que empujan hacia adelante los motores y los ventiladores están interconectados por un elaborado sistema de ejes transversales para que cualquier motor pueda suministrar energía a ambos lados del avión queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar